hola que tal como están gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal pónganse cómodos y disfruten del vídeo de hoy vamos a jugar starcraft bro to war expansión la versión 1.16.1 me ha quedado la duda del anterior vez sobre la misión de los tres de un episodio 5 la caída del corjal corjal así se ve pronunciado y la caída del emperador en tierra esto nos toca la vida pero es en la misión 5a qué tal si hubiéramos elegido destruir los los otros eran los hilos nucleares dudas dudas que me quedan a ver vamos a vamos a vamos a continuar con la caída del emperador en tierra a ver misión 5a ojo la caída del emperador en tierra comenzamos ahora campaña de los tres en episodio 5 la caída del emperador en tierra centro de mando de la deute cerca de las ofertas de a gustar capital de corjal capitán el almirante dudale ha ordenado una reunión táctica final antes de que comience el sitio august gran te pongo con su sala de guerra capitán estábamos esperando como ya habrás imaginado estamos coordinando nuestros planes para el ataque final debería saber que aunque menz no puede proporcionar refuerzos a sus tropas las fuerzas que le quedan son numerosas august kral es posiblemente la ciudad mejor fortificada de todo el espacio del dominio y recuerda que menz es un experto en táctica de modo que será mejor que estés preparado para cualquier contraataque además a pesar de que hemos dañado su flota de cruceros de batalla sospechamos que menz descargará sus silos nucleares en cuanto tenga la más mínima oportunidad refuerza la seguridad de todas sus bases y vigila por si aparecen fantasmas enemigos eso es todo capitán tenga cuidado y buena suerte cuando termine el día el dominio de ron no será más que un mal recuerdo fin del informe justo lo que me su justo lo que sospechaba mi intuición decía era que elija a los nucleares a sus fantasmas van a molestar ahora objetivos de la misión bueno corrección objetivo de la misión destruir el centro de mando mensk debemos cuidarnos de los fantasmas de todo lo que esté invisible a nuestra vista eso es así de un poco pero pero más allá de eso no por el jugar sí claro puedo volver a jugar hermano en donde lanzamiento nuclear detectado ya me están pregando lanzamiento nuclear detectado a verdad que cada quien los en mis expansiones abandonando estructura auxiliar y así comienza ok pero es que necesito para estos perros necesito esto ordenes capital así que quieres machacarme quien siembra vientos pues recoge tormentas los refuerzos ya están en camino aguantad aguantad por el momento vamos a ver puro de estos lanzamiento nuclear detectado dios santo dios santo dios santo miren nomás que es desgraciado que son drogas no 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 que llamada abierta esto les parece normal ya ya hemos perdido adelante cuartel general órdenes capital estoy preparado les parece normal les pregunto adelante cuartel general si les parece normal por favor díganme si les parece normal porque yo no no lo veo normal pero para nada incorporándome al servicio te escucho ay dios santo me han destruido todos los perros incorporándome al servicio incorporándome al servicio con la real para completar las tareas adelante necesito necesito estos perros detectores vamos a colocar vamos a colocar hartos detectores por todo lado detectores si señor completar las tareas aquí luego necesitamos estoy preparado dios santo si señor si señor si señor dios santo lanzamiento lanzamiento nuclear detectado si no me digas a ver te escucho lanzamiento nuclear detectado mmmm lanzamiento nuclear detectado ole te siento que así la base está siendo atacada oye como llego hasta aquí ven aquí abandonando estructura auxiliar la base está siendo la base está siendo la base está siendo ¿cómo va? ¿qué pasa? ven aquí jaja ahora sí me parece justo tus fuerzas están siendo atacadas tus fuerzas están siendo atacadas así es te escucho me parece justo órdenes capital no mi hermano yo no estoy aquí jugando a no hay bastantes minerales a la miércoles a la españa o recoge tormentas ole los refuerzos ya están en camino no me digas no me digas no me digas ah sí jaja jajaja jajaja por supuesto mis hermanos yo no soy una persona cruel ni nada por el estilo pero la base está siendo atacada si 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 espera nos metemos en líos Vaya de ingeniería hermano Vamos a la valla de ingeniería Joder Así es Hemos buggeado todo Y me da curiosidad Me da curiosidad por la otra modalidad Sí, una curiosidad enorme tengo Vamos a seguir El arsenal A ver como es la cuestión La quieren matar toda Civil Terra También tiene civil Desde el centro de mando de Menx Centro de mando Ellos no tienen nada que ver aquí Centro de mando Menx Este es el centro de mando Menx Está cubierto por Puros hilos nucleares Ok, entonces a los rojos Tan que ir Hacia los rojos Hay algo, algún pase Sería este, el puente Este tipo de pase O por este pase Por el medio Así atacar de una vez Así es Frecuencias de llamada abiertas Excelente, capitán Ah, no, el cómodo El honor y entonces Ahí está Recibido Órdenes, señor Encantado, señor Canal abierto Así es Los puertos están siendo atacadas Como digas Ataquen, ataquen Atacar Vamos a ir directamente A atacar Tus puertas están siendo atacadas Excelente Puro que la ya se puede sacar Luego después Voy a construir Esto quisiera Pero pucha Me falta el arsenal No, ya lo tengo Entonces ¿Qué me falta? Tal vez el cambio de visión Esta cosa La academia La academia dice Que nos falta, hermano Introducir coordenadas Comandante La base está siendo atacada Te escucho Goliatra Sí, señor Recolesten 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 Tus puertas están siendo atacadas Vamos aquí Tan bien que estábamos, ¿eh? La base está siendo atacada ¡ÓRDENES, señor! Al ataque, mis hermanos Ya estoy hasta el huevo Hasta el huevardo Con todo esto ¡Sí, señor! Tus puertas están siendo atacadas ¡ÓRDENES, señor! ¡ÓRDENES, señor! ¡ÓRDENES, señor! ¡ÓRDENES, señor! Goliatra De activo y conectado Completarán las tareas Tus puertas están siendo atacadas La academia ¡ÓRDENES, señor! ¡ÓRDENES, señor! ¡ÓRDENES, señor! ¡ÓRDENES, señor! La base está siendo atacada Uy, uy Necesito detectores, ¿no? Detectores Detectores A ver, ¿sabes a la gente a Laura que se le ocurre atacar? ¿Dónde se le detectó? 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 Los cuerdas están siendo atacadas Adelante, cuartel general Agarraos El rumbo 5x5 Recibido Oye, no tengo puerto estelar Incorporándome al servicio No tengo puerto estelar, caray, caray Bueno, son Sí, no, pero es que si sois Si sois así a lo bestia Yo también soy a lo bestia Tus cuerdas están siendo atacadas A lo bestia, mi hermano Todos aquí somos bestias, así que La base está siendo atacada Interesante Tus cuerdas están siendo atacadas Hasta aquí a la bestia Ataquen, ataquen todo Ataquen todo Mátenlos Espera, espera La base está siendo atacada Ay, caray, caray Los cuerdas están siendo atacadas Ay, Dios santo Ay, Dios santo La base está siendo atacada Ay, tienen un largo camino que recorrer Quienes rondas Quienes rondas por la cabeza Y los cuerdas están siendo atacadas Y los cuerdas están siendo atacadas Y goleando de activo y conectado Ordenes, capitán A ver Aquí Ay, caray Incorporándome al servicio Tus cuerdas están siendo atacadas Uno de estos van aquí construí Ahí Y el de aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ataquen, mis hermanos La base está siendo atacada Sistemas funcionales Coordenadas recibidas Las cuerdas están siendo atacadas Acción El detector, ¿no? Sistemas funcionales La base está siendo asignada Anexión completada Destino Descansando Descansando No hay piedad No hay piedad Y ahorita mismo voy a hacer lo mismo Pero con la anterior misión La patrulla de silencio Laboratorios de ciencia Laboratorios de ciencia Las cuerdas están siendo atacadas Pero no que tiene que construir Laboratorios de ciencia La base está siendo atacada Muy bien Estas, ¿para qué sirven? Está bien, está bien Capitán, capto a la nave insignia del dominio La Noran 3 en órbita baja Es posible que el emperador Mengs esté intentando huir Recibiendo transmisión entrante Aquí el emperador Mengs del dominio Terra Deseo hablar con el oficial al mando inmediatamente Vaya, el escurridizo a Turus Mengs por fin Tenía la esperanza de poder hablar contigo antes de que acabáramos nuestro trabajo aquí Soy el almirante Gerard Dugal Y debo felicitarte por detener nuestro avance durante tanto tiempo Eres un adversario de lo más digno Se lo agradezco, señor Pero debes saber que tu victoria significa poco para mí Es posible que tardara un poco Pero conseguí derrotar a la Confederación También os derrotaré a vosotros No me parece probable, señor Dado que serás ejecutado públicamente Junto con el resto de tus oficiales superiores No te atreverás El hombre que se ha coronado a sí mismo emperador Me habla de atrevimiento Has superado con creces tu reputación, ciudadano Mengs Capitán, prepárate para poner al emperador bajo custodia Tendréis que retrasar esos planes, caballero Señor, la nave de mando rebelde en el cañón Acaba de entrar en el alcance de nuestros mensajes Van a acompañar la lucha de que los mandos aprecian ¿Qué? ¿Quiénes son estos? ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Estoy sacando las casas de la lucha Así que cállate y está de aquí teniendo No te equivoques Tú y yo tenemos una buena cuarentena de la caja, pero ahora mismo se encuentran en su muerte. Si se quiere conmita, prepara sus traves para una llamada. Esto es intolerable. Se están escapando en nuestras narices. Rastreadlos, rastreadlos. Aquí están. ¿Cómo les digo? Tengo la curiosidad. La curiosidad de qué pasaría si... Ahorita, por ejemplo, estamos aquí. La calle del emperador. Aves de guerra. ¿Qué está pasando? Capitán, el almirante Dudale ha ordenado una reunión táctica final antes de que... A ver, a ver, a ver. A ver, aquí. Tengo aquí, en el ataque a coral, había dos opciones. O atacar los hilos nucleares, que no hice. Y atacar los albatros de ciencia, lo que sí hice. Entonces, no me vinieron a atacar cruceros, me vinieron a atacar puros nucleares. Y era una desgracia. Desgracia total. Ahora, eso ha desbloqueado la calle del emperador en tierra. Ahí me vinieron a atacar con puros nucleares. ¿Ok? Ahí tuve que usar los códigos, porque no me parecía justo. Ahora, la calle del emperador. Aves de guerra es la opción alternativa. Voy a entrar. Voy a entrar, porque quiero saber qué pasaría si... Hubiera elegido la otra opción. La de destruir los hilos nucleares. Me vinieron a atacar puros cruceros. Vamos a ver. Ahorita, ahorita vamos a ver. La calle del emperador, aves de guerra. Centro de manos de la DUT, cerca de las afueras de Augustrat, capital de Khorhal. Ojo al detalle. Capitán, el almirante Dugale ha ordenado una reunión táctica final antes de que comience el sitio Augustus Grand. Te pongo con su sala de guerra. Ah, Capitán, te estábamos esperando. Como ya debes haber supuesto, estamos coordinando nuestros planes para el ataque final. Deberías saber que aunque los Mex no pueden proporcionar refuerzos a sus tropas, las fuerzas que te quedan son numerosas. Mex es un experto en táctica. De modo que será mejor que estés preparado para cualquier contraataque que pueda intentar. Y, Capitán, recuerda que aunque hemos acabado con el poder nuclear de MENS, todavía cuenta con un gran número de cruceros de batalla. Sospechamos que usará estas naves contra nosotros en todo momento. Esté en guardia, Capitán. Demuéstrale a este emperador lo que piensa el DUT de su gobierno. Fin del informe, fin de la conferencia, fin de la transmisión, ahí está. Esta es la versión alternativa del ¿Qué pasaría si…? A ver, a ver. ¿Objetivos de la misión? No, corrección. Objetivo de la misión. Destruir el centro de mando de MENS. Es lo mismo, la misión no cambia, pero… No, el objetivo no cambia. La misión sí cambia, ahí sí. El objetivo cambia. La misión… La misión es totalmente diferente. A ver… El mismo comienzo, pero seguramente va a venir a atacar con… Con todo su poder. Ahí está. Ahí está, mi hermano. Crucero de batalla operativo. No me digas. Fija un recorrido. Escudos activados. Armas en línea. La base está siendo atacada. Tomando en cuenta mis antecedentes, prefiero mil veces que me ataquen cruceros. La base está siendo atacada. Porque… Al menos son fáciles de detener. ¡Olé! Ven, ya no tengo… ¿Cómo se llaman las cositas esas? Depósitos de suministros, mi hermano. Ya no tengo depósitos de suministros. Pero lo que sí tengo es… A ver, a ver. Lo que sí tengo es… La cadena. Lo que sí tengo es otras cosas. Pero prefiero mil veces que me ataquen cruceros de batalla a que me ataquen nucleares. Ahí no es un golear. Está hundido. La base está siendo atacada. Bien, bien, bien. Ah, sí, sí. Esta es para vosotros. La base está siendo atacada. Interesante. Las posiciones se han mantenido con diferencia de que… Ya no tengo depósitos de suministros. Lo han hecho más… Diferente. Ya no tengo ciudadanos Terran. Civiles Terran. Ya no tengo. ¿Por qué? Bueno, pues… Estas han cambiado los papeles. El centro de mando… Se ha mantenido. Centro de mando Terran. Ahí está, al fondo. No tengo esta vez refuerzos. ¿Se han dado cuenta de eso? No tengo. No, hay… Centro de mando Terran. Centro de mando Terran. No hay centro de mando Terran. No hay refuerzos. Es decir… Que solo tenía un soldado. Estoy preparado. Él es el soldado. Aquí ven. Ahí está. Ven, consigo uno más de esos, ¿no? Un centro de mando más… Aquí. Me corre, mi pequeño. Corre. Incorporándome al servicio. Espero que no te quedes bugeado. Así que quieres machacarme. Investigación completa. A punto de terminar, sí. Completarás la tarea. ¿Qué quieres machacarme? Te escucho. Completarás la tarea. Sí, señor. A la acción completada. Órdenes recibidas. Comandante. A la acción completada. Lo siento, hermano. Sí. Rock and roll. Excelente. Alexión completada. Yo no quise hacerlo. Me obligaron. Me obligaron. La base está siendo parada. Investigación completada. Histores alternativas. Tomando en cuenta los antecedentes de lo que he dicho y la información que tengo. Entonces, en este caso, lo que van a hacer aquí ahorita los teherán, mis enemigos, va a ser… Comandante. 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 Órdenes capital. Va a ser venir con todo tipo de ataques. De ataque terrestre. Ay, pero prefiero el ataque terrestre, hermano. Pucha. El ataque terrestre. Prefiero el ataque terrestre. ¡Listo para empezar! ¡Listo para empezar! Dame algo a lo que dispara. Incorporándome al servicio. Ahora mismo, señor. La parte de ciencia. Así que quieres masacarme. Incorporándome al servicio. Identificar objetivo. Preparado y listo. Así que quieres masacarme. ¡Listo para empezar! ¡Listo para empezar! ¡Sí, señor! ¡Encantado, señor! La diferencia de la anterior vez era que… Si le funcionaba a tiempo… Así que quieres masacarme. Podía… Podía construir. Órdenes capital. Ven aquí, vas a hacer el… Espíritu esperando. Preparado y listo. Comandante. Vas a construir ahí. Y serás libre. Tu hermano murió porque se buggeó. ¿Qué puedo hacer? No puedo desbuggearle, hermano. No puedo desbuggearle. Ahí está. Pues necesito dos laboratorios de ciencia. ¡Listo para empezar! Toma. La primera va a ser este. El laboratorio de física. Informando. Sí, señor. Investigación completada. Investigación completada. Espero que no te buggees. Nada más, digo, eh. Nada más… Digo. Eso es. Ya lo esperaba. El tipo de ataque. Listo para empezar. Listo para empezar. Listo para empezar. Listo para empezar. Te escucho. Vamos, hermano. Apúrate. Incorpórate. No me das a mi día. Ay, Dios. Ahora sí. Anexión completada. Sí, señor. Me la han colocado ahí bien feo. Completadas las tareas. Uy, uy, uy. Mis comodoros no rindan. Bueno, aquí salga todo eso ya. Órdenes, capitán. Ven aquí a… Aquí vas a… ¿Dónde están? Opción alternativa. Faltan dos solamente. Bueno, ahí dos. Ahora puro Goliaths. Puro Goliaths. Aquí puro… Puro Comodoros. Dale algo a lo que dispara. 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 Un excelente. Por el momento, todo está saliendo bien. Este es el Comsat. El otro es el Nuclear. Si quieren jugar Honestamente No como yo estoy jugando Bueno, recordando más que todo Yo les recomiendo Que elijan el camino La opción B La opción B es la de Acabar con sus hilos nucleares Bien, el ataque es moderado Moderado A comparación de lo que venía con nucleares O sea, con nucleares Pueden ver el inicio del video 5 Aquí, te falta esto Bueno, tenemos uno al otro lado Pero esto es incompleto, así que Necesitamos Necesitamos Ole Ahora sí O sea A lo que me refiero es Que yo les recomiendo Les recomiendo Que puedan Elegir la opción B La de La opción B Es la de Atacar los hilos nucleares Y no Los laboratorios de ciencia Los laboratorios de ciencia Yo me mataba La anterior base La misión 4 Había así Había así como Estos laboratorios De Laboratorios ¿Dónde están Estos laboratorios Laboratorios de ciencia Laboratorios Ahí está Los laboratorios de ciencia Estos son los laboratorios de física Los laboratorios de ciencia Eran los que daban cabida A los hilos nucleares Pucha Y los nucleares son una desgracia No respetan Nada Estoy preparado Y es una desgracia Informando Y comenzar tercero No Estoy preparado Disparar Voy a No mi hermano No 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 gracias Por eso les recomiendo Que opten por la opción B Uff Ojalá Ojalá Te volviese A ver A ver A ver Misil nuclear preparado Preparado y listo Vamos 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 Bueno Se me adelantaron Depósito sexta O suministro requeridos Lo sé Lo sé Sí Vamos Atacar Hasta aquí ¿Por qué no? Vayan a atacar Vayan mis hermanos Ustedes pueden Comandantes Comandantes Excelente Estoy aquí Ya lo oí Tus puertas están siendo Abiertas Depósitos Depósitos Están siendo atacadas Extra de suministro De tus puertas Están siendo atacadas Incorporando El servicio Estoy preparado Estos son mis señores Rebeldes Están siendo atacadas Dejen aquí Dejen aquí Vamos Vamos Claro se han saltado aquí Un poquito Pero Lo van a hacer Adelante Comunicaciones abiertos Yo creo que sí Detectores Cierto Ahora con esta cuestión Depósitos Depósitos Extra de suministro De los puertas Depósitos Esta de suministro Escucha Depósitos Estas Sus puertas Están siendo atacadas Ay Dios Santo Las tripulaciones Informan No quería hacer esto Tómatelo Con calma Lo siento Pero es que Tus puertas Están siendo atacadas ¿Por qué se queda Aguviado? ¿Por qué? Canadá abiertos Confirmado Maten aquí A los ciudadanos A los civiles Mátenlos Hasta el fin del mundo Cuando es opcional Se complica la situación Dos puertas Están siendo atacadas Canal abierto Objetivo designado Sal de una vez Exploro De un ataque Dos puertas Están siendo atacadas Uno se me ha quedado aquí Es mejor Sí Sí Es mejor Que lo tengan Atacar así Cruces de batalla Son fáciles de destruir Tienes que hacer esto Mirad Donde están Son Son Explorador ¿Qué están Esperando? Maldición Cuando se me buquen Así las topas Son asco Ay Ay Dios Al fin del mundo Al fin del mundo Toqueo Y ahí Eso funciona Con Con todos A ver Donde Eso funciona Con todos Ahora aquí Lo que no Aquí lo que me va a esperar Son pues Tropas Hartas Debe ver Deben haber Demasiadas Aquí yo estoy Por los madras Así que Al ataque Todas las Tripulaciones Informando Tus puertas Están siendo Atacadas Ah mira Este es un centro De mando Terro Olvidado Olvidarás Ahí está Ahí está Tus puertas Están siendo Atacadas El único Que está Desbloqueado No sé Como lo has chupado Salido Pero bien Que ha salido Más cruceros Tómatelo Con calma Sistemas Funcionales Los puertas Están siendo Atacadas Si tienen Harta Esto Pasó Depósitos De suministros Tienen Harto Nos vamos a pasar Más lento Que la anterior Ves Este Es un ataque De tipo Pucha Como se dice Queda de tipo Queda de tipo Milicia De anteriores Avanzamos Más 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 Rápido Porque Tenía Menos Tropas Detalles Detalles Del juego Regimiento Cuartel General Los puertas Están siendo Atacadas Hasta ahí No sé Tiene una certificación Es más De todo Tiene Pero la Cuestión Es que Los puertas Están siendo Atacadas Prefiero Esto Frecuencias De llamada Abierta Como lo estoy Diciendo Los puertas Están siendo Atacadas Prefiero Esto A que Los A que Me ataquen Con Pueden Nucleares A cada Rato Buenos días Comandante Buenos días Comodoro Hay minas Entonces aquí La fuerza Se basaba En la Capacidad De la Cantidad De tropas Que tenía Diferente Diferente Es diferente La misión Yo les aconsejo Mil veces Que Elijan Este 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 Camino Elijan Prefiero Nucleares Dígan Nomás Ustedes A ver ¿Dónde están Mis 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 Especialistas Tus Vamos Vamos A ver Si Te Gusta Piense El Que Llegué Primero Así que Vaya Tus Tus Están Siendo Alacadas A ver Tu Uno Aquí Aquí Interesante Ahí está Capitán Capitán Cato La nave Insignia Del Dominio La Nodan 3 En Órbita Baja Es Posible Que El Emperador Menx Esté Intentando Huir Recibiendo Transmisión Entrante Hola Duque Perro Los Refuerzos Ya están En Camino Aguantar Aquí el Deseo Hablar Con El Oficial Al Mando Inmediatamente Bye El Escurridizo Arturus Menx Por fin Tenía la esperanza De poder Hablar Contigo Antes De que Acabáramos Nuestro Trabajo Aquí Soy El Almirante Gerard Dugal Y Debo Felicitarte Por detener Nuestro Vance Durante Tanto Tiempo Eres Un Adversario De lo Más Digno Se Están Desenmarcando Aquí Cosas En Lace Un 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 Pero Debes Saber Que Tu Victoria Significa Boco Para Mí Es Posible Pero Conseguid Derrotar A la Confederación También Os Derrotaré A vos Esto Ya Está No Me parece Probable Señor Dado Que Serás Ejecutado Públicamente Junto Con El Resto De Tus Oficiales Superiores No Te Atreverás El Hombre Que Se Ha Coronado A Sí Mismo Emperador Me Habla De Atrevimiento Cosa 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 Prepárate Para Poner Al Emperador Bajo Custodia Tendréis Que Retrasar Esos Planes Caballeros Señor La Nave Que Mando Rebelde L Acaba De Entrar En Al Al Nuestros Sensores Va A Compañera No Mundo Mier Estoy Aquí Sacando Las Castañas Del Fuego Arturo Así Que Cállate Y Estate Que Estoy Aquí No Te Quivoque Ahora Que Quero 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 La vida del emperador No pensé que Nosotros somos los malos Pensé que éramos los buenos Bueno pero hemos visto los dos La calle del emperador tanto en tierra como Aves de guerra Suscríbanse, activen la campanita, dejen su reacción Comentario, comparten con sus amigos Comparten con todo el mundo si pueden Recuerden sean buenas personas, tomen agua Nos vemos conmigo En el siguiente video, que va a ser la vida del emperador Hemos visto de aquí dos versiones Me ha dado curiosidad Pero las dos versiones hemos visto No sabía que en los otros no había Ese tipo de cosas Suscríbanse, es gratis Al Al mismo tiempo Si estamos en contra de James Raynor Debemos tomar en cuenta Y de recordar, antes de que me vaya Un pequeño aviso De que James Raynor tiene una alianza Con los protos Entonces significa que a la siguiente Nos vamos a enfrentar a protos Y a Terrans Así que Estamos fregados En pocas palabras Estamos fregadísimos Fregadísimos A no ser que utilicen los cuáreos Chao amigos, cuídense Nos vemos en la siguiente Adiós 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 Gracias por ver el video.